Tengo que ser nervioso. Llegó el momento. No, se me va a contestar. Faduita, ¿cómo estáis? Estoy acá en Mentiras Verdaderas con altavoz para hablar contigo. Quiere hablar Jean-Philippe. Ya, ¿qué? Ya, salúdalo. ¿Aló, Fadua? Hola. ¿Cómo estáis? Bienito. Bien, también, gracias. Oye, estaba conversando con Helwe, con tu mamá, para buscar la opción de poder juntarnos un día, a conversar, a comer algo rico, uno... Si te vienes muchos años, Fadu, ¿y vos? ¿Cómo has venido muchos años? Como 30. ¿28? Ya, es mucho. ¿Y tú? Tengo 21. Ya, pero estamos perfectos si te vienes tu diferencia. No, es nada mucho. No. Pero, Fadu, los paisanos se casan a veces con cabras que tienen hasta 20 años menos. ¿Qué te pasa? Tengo tanto que enseñar y también que aprender. Es bonita, tiene los ojos verdes, me saldrían los nietos ojos verdes. Ya, mamá. Oye, ¿ya hablas más con John Filippo? Oye, Fadu, ¿podríamos juntarnos a comer un día cubbe? Que encuentro rico... Yo quiero la mamá que te invite y yo cocino. ¿Y sabéis cocinar cubbe? Sí, mamá. ¿Y qué otras cosas más? ¿Hojitas de parra? Hoja de parra, zapallo. ¿Zapallo también? Me encanta el zapallo. Sí, ella cocina de todo. Cocina de todo. Sí. Invítalo, Fadu, un día. Ah, no, pues lo invito yo. Sí, pues. Ya, oye, ¿estás soltera, Fadu? ¿Fadu? ¿Aló? ¿Fadu? No. No, no estás en el periódico. Lo damos vuelta. Lo damos vuelta. Ya, voy a decirle a la Hellway que me invite igual, a pesar de que estés comprometida, yo creo que igual algo se puede hacer, conversar. ¿Sí, ahora? Claro, sí. Ya, ¿no te quito más tiempo? Ya. Ya, besito, que estés bien. No, igual. Te amo. Chau. Te amo. Oye, gordita. Mamá. Dile a la Evelyn que no se acueste, que no espere. ¿No? Me da un besito, chau. Uy, simpática. Me cayó bien. ¿Viste? Dile a la mamá que te invite, dijo la Fadu y yo cocino. Si yo cuando invito gente, yo ya no cocino, ya no estoy en esa gana. No, pero es que cocine la Fadu y haga un cube rico. Pero si cocinan las tres. Hasta la cabra chica cocina. ¿Qué cosa está por allá? No, no. No.